Él nos lleva a ella porque no quiere que caminemos sin una madre. Y, y esta es la frase interesante, el pueblo lee en esa imagen materna todos los misterios del Evangelio. Todos los misterios del Evangelio. No lee, porque vamos a decirlo que la gente no lee la Biblia. La comunidad que se le va se intenta, le va a empezar, le sigue intentando, pero son un poco los que leen la linda y la linda y la linda. Pero bueno, dice, en la imagen materna, leen todos los misterios del Evangelio. En el rostro, hablando con la Biblia, mirando atrás, mirando atrás, mirando atrás, mirando la Biblia, aprenden de Cristo. Eso es lo que le dicen del Evangelio. Bueno, eso es para responder un poco el tema. Ya estamos casi en horario, ¿no? Que nos quedan cinco minutos. Yo lo que quería hoy, igual si... Igual vino bien esta Biblia, dice, pero... Terminar lo de Biblia y Gaudium, que era lo que estábamos hablando ahora, de que el Evangelio no es muy natural, ¿eh? A partir de esa idea que teníamos acá, y que la verdad se jugó a la comunidad. ¿Por qué? Porque este va a ser el cimiento para toda la argumentación de la Teoría Parano-Cultural. Reconocer que el Evangelio no es monocultural, no se vive de una sola manera. Y entonces, a partir de eso, reconocer... Si yo digo, tiene muchos rostros culturales, bueno, en América Latina tiene rostros propios. Bergoglio, el día que presentó mi libro acá, en mayo de 2012, lo dijo. A ver, esto mismo que ocurre el Evangelio y Gaudium, de que el cristianismo no es monocultural para la Iglesia universal, ese día, él lo volvió a decir como base para decir, bueno, el cristianismo no es monocultural, en América Latina hay un cristianismo cultural propio. Entonces decía, el cristianismo tiene mucho rostro, y después dijo, dice esto, miren, está el video en por ahí, después ya lo podemos poner en estos videos. Históricamente, nuestro continente latinoamericano está marcado por dos realidades. La pobreza y el cristianismo. Esto es interesante, la mirada que él tiene de eso, ¿no? Un continente con muchos pobres y con muchos cristianos. Dice, esto hace que en nuestra tierra la fe de Jesucristo tome un color peculiar. Fíjense que no es casualidad que hay una opción por los pobres, hay que estar universalmente en la revolución por la Iglesia en la América Latina. Justamente, en un continente con muchos pobres y con muchos cristianos. Que te hace pensar cuál es la revolución por cristianismo y pobres. Te hace tener la vuelta a la esquina. Por ahí en Europa tienes más la tentación de que no, que tenemos otra cosa. Si no tienes tanto poco, no te hay un problema de la inmigración, ¿no? Pero no tienes como acá, que uno sale y ya te sube al susto y te encontraba alguien que te está pidiendo algo. Bueno, un continente con muchos pobres y muchos cristianos. Esto hace que en nuestra tierra la fe de Jesucristo tome un color peculiar, un color peculiar, una forma. Dice, pueblo expresa esto mismo diciendo que la encarnación del Evangelio de la América Latina produjo una originalidad histórico-cultural. Apareció algo nuevo, ¿no? Dice, en cinco siglos de historia, en nuestro continente se fue gestando un nuevo modo cultural de que era el cristianismo. Esto es lo importante. Un nuevo modo cultural de que era el cristianismo, entenderlo y empujarlo, favorecerlo, hacerlo más vivo, más fecundo. Acá aparece un nuevo modo cultural de que era el cristianismo. El cristianismo contra un nuevo rostro. Esta es la afirmación base para... para expresar, digamos, profundizar en la teología de la cultura. La cosa que yo no le decía al principio, que hasta ahora estamos viendo, si se quieren, la base teológica con la que después vamos a ir avanzando. ¿Qué nos va a interesar? Bueno, ¿cómo es este modo cultural de vivir? ¿Cómo es este nuevo modo cultural? ¿Qué no es lo único que tenemos a donde ya lo va a haber? No caigamos en visiones monolíticas, cerradas, que es esto, en visiones, como se le dice, esencialistas, esto es así, definir, no, 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 no. Es algo dinámico, es algo vital. El cristianismo siempre es vital. Bueno, pero un poco, todo lo que dimos de Evangelio y Gabriel, de que a partir de la idea de que la gracia se encarna en las culturas y hay cristianismos con nuestros culturales distintos, nos interesó para esto, para decir, bueno, en América Latina, en cinco siglos, se gestó un nuevo modo cultural de que era el cristianismo. Así que la próxima retomaría, retomaría por desde acá, ya metiéndonos un poco más en cómo son los modos culturales. Yo puse ahí el programa, y eso hay que verlo antes del, antes del eterno, el propiamente del popular, propiamente la que nos aplicaban, ver un poco las distintas corrientes culturales, literal, porque, bueno, esto que me voy a decir, lo que venimos diciendo, hay distintos modos de establecer la firma, pero depende de la cultura, y eso lo deseamos todos sumamente modos de la salud de la ciudad, el sistema popular es más de este modo. Pero bueno, ya no vamos metiendo más en el centro.